De maíz es la simiente que nutre a nuestro ser Al hombre dios se lo hicieron de maíz y con amor Milpa chula, milpa hermosa, mucha del planeta azul Tortilla de muchos pueblos, atole de norte a sur Mira que por ti suspiro, sin ti la vida no es Mira que por ti me alivio, te pido siempre nos des Susento de los abuelos, del plato a mí es un manjar Noble maíz eres la ofrenda del hombre de trabajar Somos los hijos del maíz y parientes del frijol Orgullo que enaltece al que le gusta sembrar Cultivo del gran anagua, sagrado por tradición Regalo de los ancestros a esta civilización Durú做le, turú durum tum 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 Durú ü dum tung, turú skill ¡Gracias!